Hola, soy Miguel Croci de Estudios Panda. Hoy quería mostrarles el Telefunken Elam 251. Este micrófono se hizo en el año 1962. Tenemos una colección de tres micrófonos como estos y las características que tiene este micrófono, siendo un micrófono valvular, es increíble la definición que tiene, la transparencia y ese color que le da al audio muy dulce. Lo vamos a desarmar para que vean cómo está hecho. Es el único micrófono que yo vi construido con esta calidad. Miren los acrílicos cómo está protegido todos los capacitores. El famoso transformador que tiene de salida el TV4, todo bobinado a mano. Esto viene así y se desprende. Estas son las partes y de acá se desprende de la membrana, que tiene una membrana de los dos lados de oro. Y tiene las características de ovni, cardioide y figura 8. Miren lo que es esta construcción. Tiene la famosa válvula 60-70.